Después del incidente que viví debido a la inseguridad de las calles este pasado lunes, estuve incomunicada por unos días y estoy recuperando el acceso a mis cuentas. Quiero agradecerles de todo corazón por estar al pendiente y preocupados por mi bienestar. Y quiero contarles lo que sucedió porque no me voy a quedar callada. El lunes pasado, dentro de mis actividades cotidianas, estaba saliendo de una cita en un hospital y estaba esperando mi carro en el barrio de parking para dirigirme a otra reunión. Mientras esperaba, se acercaron por detrás dos hombres en una motocicleta y el hombre que no iba conduciendo comenzó a jalonearme intentando quitarme mis pertenencias. Mi primera reacción fue defenderme. La segunda fue seguir la motocicleta con incredulidad de lo que estaba sucediendo. Después entré al hospital para pedir que checaran las cámaras de seguridad, pero estas no estaban funcionando, así que no tuve manera de identificar a los agresores. Una chica en el hospital fue muy amable de prestarme su teléfono celular para poder comunicarme con mi mamá porque es el único teléfono que me sabía de memoria y avisarle que estaba bien. Después de eso, quedé incomunicada por un buen rato y manejé en rumbo a donde tenía mi siguiente cita. Me perdí por un momento porque no conocía muy bien la zona, pero logré llegar y afortunadamente las personas seguían ahí, a pesar de que llegué muy tarde. Y gracias a ellos pude comunicarme con mi familia, con la Organización de Mexicano Universal y con mis amigos para avisarles que estaba bien.